Hola, hola, buen día. Bienvenidos a este canal, Lubella. Me han pedido mucho el tutorial de estas coronas hermosas, que son diademas para nenas, pero son en forma de corona. Vean, tengo muchísimas. He hecho de varios modelos y hoy vamos a aprender a hacer unas de estas. Espero me acompañen hasta el término de este tutorial. Hay, 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 este con pura piedrería y hay con listón. Vamos a hacer hoy una de listón y vamos a hacer para una nena de unos 7 años aproximadamente y según las medidas vamos a poner 53 centímetros, ¿sí? Vamos a necesitar estambre. Yo voy a usar este estambre. Vamos a necesitar una aguja del 4 de gancho. Vamos a necesitar tijeras, aguja estambrera y para decorar vamos a necesitar unas perlas y unos listones. Entonces, listón, a tu gusto, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a montar los puntos. Con este estambre. Vamos a montar los puntos. Ya sabes, para el primer punto es esto. Y se mete y se jala aquí, de esta manera. Bien. Y de aquí vamos a ir montándonos todos los puntos que necesitemos hasta obtener la medida. Aquí llevamos 60 cadenetas. puestas, vamos a contar, vamos a medir con nuestra cinta métrica, cuántos, para que se les haga más fácil, cuántos puntos, cuántos centímetros son en estos 60 puntos, porque es, recuerden que es el, el grosor de tu estambre. Aquí llevamos 48 puntos, voy a montar unos 3 puntos más, unos 4 puntos más para que sea número par. Esta va a ser la circunferencia para una nena de entre 7 a 10 años o hasta 12 años le puede quedar. Vamos a, vamos a, ver que las cadenitas nos queden todas derechitas, todas derechitas, que no quede ninguna volteada, para ensartar nuestra aguja en el primer, en la primer cadeneta. Ok, la vamos a ensartar, en la primer cadeneta. Con punto deslizado, ¿sí? Así vamos a estar. Y ahora vamos a hacer, como yo les decía, vamos a hacer esta con listón. Y vamos a tejer, vamos a tejer los 62 medios puntos altos. ¿Sí? Medio punto alto. Se va a hacer una, dos cadenetas. Y aprovechamos para perder el otro, el hilo. Vamos a hacer esto. este es medio punto alto toda la vuelta va a ser de medio punto alto toda la vuelta medio punto alto así nos vamos a ir por toda la vuelta y los veo ahorita hola hola ya regresamos como ven aquí me falta tejer nada más la última casita o el último cuadrito vamos a poner dos medios puntos y a cerrar nuestra tercera vuelta contamos uno o dos aquí encajamos con punto deslizado esta es la tercera vuelta de nuestra coronita ahora vamos a hacer la cuarta vuelta para eso vamos a tomar lazada y vamos a contar una, dos, tres tres cadenas, tres puntos y ensartamos aquí tomando lazada y hacemos una vareta luego ahí en el mismo lugar tomamos lazada hacemos otra vareta dos en el mismo lugar hacemos otra vareta vamos a hacer tres ¿ok? y la cuarta vareta vamos a hacer vareta doble vamos a ensartar dos veces y metemos en el mismo lugar uno dos tres ¿ven? y aquí subimos dos puntos dos puntos bajamos aquí a esta primera donde empezamos los dos puntos sacamos la hebra y hacemos esto ¿bien? y luego tejemos tres cadenetas o varetas no sé cómo les digan en el mismo lugar normales o tres puntos altos como ustedes los conozcan ¿sí? aquí quedó nuestra primer nuestra primer este nuestro primer ¿cómo se le dice? esta este piquito de nuestra corona ¿sí? entonces contamos otra vez contamos uno dos y en el tres encajamos con punto deslizado ¿ven? y de aquí agarramos tomamos lazada y contamos otros tres uno dos tres y hacemos ahí en ese mismo lugar tres varetas o tres cadenetas tres varetas son no estoy muy familiarizada con esto yo los conocía por otros nombres son tres y recuerden la cuarta es doble subimos la cuarta es doble y aquí voy a jalarilo aquí vamos a tejer dos cadenetas o dos cadenitas y en esta primera encajamos que tomemos las dos sacamos y hacemos esto ok y luego tejemos otras tres varetas vareta una dos tres ven y aquí contamos una dos tres y encajamos con punto deslizado ahí se va formando nuestra corona vamos a tejer una más para que vean me voy a ir un poquito más lento para que alcancen a apreciar tomamos la azarda y contamos una dos una dos tres tejemos tres varetas dos tres varetas y la cuarta es doble sacamos uno dos tres y ya cuando saquemos aquí son dos cadenitas y metemos en la primera sacamos y hacemos medio punto bajo y luego seguimos con otras dos cadenas o cadenetas normales una varetas perdón dos tres varetas ok y encajamos en la tercera uno dos tres con punto deslizado ven así nos va perdón así nos va a ir quedando nuestra labor esto va a ser lo que vamos a hacer por toda la cuarta vuelta y nos vemos aquí al final hola hola ya regresamos ya nada más me falta la última el último piquito de la labor para formar la corona y engajamos aquí en la primera que empezamos aquí con punto deslizado jalamos aquí para afianzar nuestra labor y cortamos bien así nos va a quedar nuestra corona que vamos a perder los hilos con la misma aguja no tengo aquí a la mano la otra más pequeña pero se puede perder perfectamente los hilos así a mí me cuesta un poquito más trabajo pero también se puede como les decía yo hago un nudo aquí así y luego la sigo perdiendo por unas dos dos entradas más y cortamos y cortamos listo así va a quedar nuestra coronita ahora yo le voy a poner listón que es este que tengo un color rosita rosita bajito rosita aperlado es muy fácil nos vamos a ir metiendo por una casita sacamos por la otra ustedes pueden poner el color que quieran perla azul este tipo de estambres matizados dan la opción a poner muchos muchos colores vamos a ir entrando y sacando alrededor de toda nuestra de toda nuestra de toda nuestra labor llegamos aquí vamos a llegar que el listón no se haya torcido no está torcido dejamos más o menos el largo para hacer un moño y cortamos voy a jalar yo un poquito más de aquí luego la jalo así para que no quede fruncida hacemos un moño aquí como ustedes sepan hacer su moño yo lo hago así pero sé que hay diferentes formas de hacer moños ya eso depende de cada quien ese moño no me salió ese moño no me salió vamos a hacer un nudo ok perdón ok y luego ya hacemos este moño así vean ahora sí salió yo sé hacer moños un poquito más complicados estos son sencillitos aquí le podemos poner una una perla o pegarlo o pegarlo para que no se vaya a despegar cortamos 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 el listón y le pasamos una flamita de encendedor aquí no tengo y pegamos las perlas aquí arriba o aquí abajo vean esta yo la tengo aquí abajo tenía una por arriba no está vean como esta que le decí aquí podemos poner estas a mí se me antoja ponerle perla azul más grande y queda lista nuestra labor espero que les haya gustado y al ratito se las muestro terminada ok hola hola ya regresamos vean qué bonito quedó estuve cosiendo las perlas una por una alrededor de toda la labor hay que armarse de paciencia porque van cosidas y aquí en el moño puse también una perla y pegué el moño con con hilo para que a la hora de lavar no se desbarate aquí yo les decía del del moñito hay que cortarlo más chiquito todavía y yo uso un encendedor para en las orillas hacer esto para que no se vaya el hilo ok y vean qué bonito queda espero que este tutorial te haya gustado si te gustó dale like suscríbete al canal comparte y déjame tus comentarios qué más quieres de qué más quieres que te suba tutoriales nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video